La verdad que estoy muy agradecido a lo que el club ha decidido hacer el torneo en homenaje a mí. Por todos los años que estuve en la institución como colaborador, como preparador físico, bueno, así también lo hice, como utilero, como director técnico del año 1977, que empecé con la quinta división y ya en el 72, 73, que me incorporé al club hasta este momento. Toda una vida en la institución y, bueno, este homenaje que te hacen nada más y nada menos que en el año del centenario, que eso también es muy especial. Sí, gracias a Dios que tuve la suerte esa y que llegan los triunfos para mucho más. Qué lindo que sea en el marco de un torneo de inferiores, que los jóvenes se sigan acercando al club, porque aquí es un lugar importante de contención y también de lazos familiares y de amistad. La verdad que sí, por tratar de sacar a los chicos de la calle, de todo lo mal que la calle le da, viste. Seguro. Víctor, ¿qué le decís a la gente del DEPOR? Bueno, justamente en el marco de este homenaje, en el marco de también esta construcción de una identidad que se sigue manteniendo con el correr del tiempo. Bueno, ¿qué le digo? A la hinchada, a los socios y a todos que pongan fuerza para tratar de llevar más adelante el club de lo que está haciendo y cómo está avanzando. Bien. La última, bueno, ¿qué opinás de esta nueva comisión directiva con Gustavo Seguirá a la cabeza? También, bueno, gente del club, gente que siente al club que eso está bueno. Bueno, sí, espero que le salga, que le vaya bien las cosas, tanto a la comisión directiva y a toda la comisión directiva, la subcomisión de fútbol, de infantil a la comisión de fútbol mayor, que el mejor de los éxitos a todos.